la gala en las vegas homenajeó a leyendas de la música latina como celia cruz estuvo mili quesada estuvo holga tañón y anita yo creo y entiendo que para hacer el homenaje de celia como que yo debí yo necesitaba la india mi opinión sí sí la india es un ícono de salsa y una de las mejores voces de salsa es la india y yo entiendo que ahí hacía falta la india no porque mira hay personas que están abatidas pero tiene su equipo trabajo además a juan gabriel un saludo a otro amigo gerald también que está aquí con nosotros el homenaje fue para juan gabriel también que lo hizo que van sebastián el mismo homenaje también sora estirio también que sora estirio sora estirio sora estirio tiene que como se dice sora estirio sora estirio sora estirio sora estirio también incluyó presentaciones sorprendentes como la de vicente fernández con su hijo y su nieto con su hijo alejandro y su nieto alex la generación y momento simbólico como la entrega del premio de persona del año que juanes recibió de su ídolo de infancia lars urich el nieto tamalu de la banda metálica el nieto de la generación de maluma alejandro alejandro coraz todos dicen eso cuando se muera vicente ese nieto este nieto de esta allí también participó allí también participó el gran alejandro sanz como se muere sanz en méxico se rumora en méxico se rumora que alejandro se va a declarar cuando 80 se muera es lo que se remora en méxico el nieto el nieto tamaluma el nieto de vicente está como maluma tú ves a propósito que lo mencionaban que usted mencionaba hace rato a juan luís guerra él recibió también dos galardones nuestro juan luís guerra siempre recibe entre otros el más importante el más importante de todo mariachi buda ganó un grammy señores un grammy bien mariachi buda felicidades ya y porque ya felicito sí porque ganó un aporte fue una frase pero no no le dieron le dieron su pedazo que no le dieron a los lapicitas que los lapicitas que se me van a acabar el sueño de lapicitas era un grammy lo consiguió mira mira lo que pasa por una canción tú sabes tú sabes qué ejemplo deja ese con altura sabes qué ejemplo deja ese oye oye tú sabes qué pasa con eso que que cada cosa que usted haga tiene que ponerle empeño y mariachi cualquier frase la registra de una vez y por eso fue que se ganó ese grammy porque con altura y una vela los registró no eso es mío y eso tiene toda su cosa está bien organizado por ejemplo la la creo que lo de anillo para cuando también estaba hay una fase de musicólogos para cuando para cuando el a un musicólogo hay algunas canciones pero mariachi felicidades siempre viene con sus cuchillos felicidades para mariachi buda por ese pero ya pero tú lo estás haciendo una caravana pero lo vamos a recibir donde se rumora atención ahora que desde hoy en adelante mariachi buda va a estar estilo pachá como con él con el grammy con el grammy de los programas con el grammy de sombrero él lo va a llevar en todos lados trae que el pachá como ganó el primer y soberano y ponerle algo de tatuilla ¿sí? ¡claro! ¡ay, ay, ay, ay! ¿qué más te duela? ¡ay, no, no, no me duele porque mariachi no me duele porque tú tomas algo que corten! no me duele pero que, oye, que él se está poniendo loco con mariachi toma punta en esto no, me siento bien porque yo lo conozco, mariachi ha ganado ese premio sí, sí, pero está bien, yo me he sacado palé y tú no me felicitas ¿cuándo te has sacado palé? sí, no, para que tú te lo agachas no, no, para que tú te lo agachas él está vuelto loco con el mariachi mariachi ey, se destapó, René pero los premios fueron todo un éxito a pesar de que ustedes saben que había una campaña un joseador, mariachi un joseador un joseador había una campaña que no querían que apoyara joseador es una persona que siempre quiere trabajar, que no se queda sentado yo soy una joseadora también, mi amor yo me sé el consejo claro y específico siempre es pop, y tú eso no, no, ningún pop sí, había una campaña contra los Grammys este año porque supuestamente no se hizo una categoría de reggaetón y Dary Yankee y un grupo de artistas decidieron no ir sí, había tres urbanos que fue Bad Bunny Bad Bunny y Ozuna y Ozuna no, el güeydito es de Panamá y no fue Baby Sita le cantó, claro consíguelo igual ¿le cantó? con Daryl no, no cantó con Daryl que sí cantó no, lo único ¿cómo es que el microfono verde? Buscalo hay para que tú veas Buscalo sí vamos a ver eso ¿qué tiene usted ahí? entonces Bad Bunny dio un mensaje a los reggaetón ¿quién? Bad Bunny dijo que ganó un Grammy como el mejor álbum muy buen álbum el de Bad Bunny pues siempre muy buen álbum sin duda y ahí estaba el alfa el hombre tiene una fama no, no, no el tipo el concepto que él hizo y el que ver los audios y esa vaina y la canción con el alfa con ustedes esa vaina de Paniagua creo que y ahora se creo que ya salió o va a salir una producción entre Ricky Martin Calle 13 y Bad Bunny Bad Bunny mandó un mensaje diciendo como que la academia hay que tomar en cuenta a reggaeton convocatoria y también Bad Bunny le dijo a los reggaetoneros que no se enfoque tanto en los números que se enfoque más en la creatividad en la creatividad yo comparto eso y René hay una tipa que ya fue en la alfombra y se quitó las ajá todavía ya está pasando eso y dijo que en Chile me violan y me matan y ya tú sabes ah a modo de protesta sí una chilena ok ok o sea las Grammy tuvieron su ay 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 gracias a Dios que nos pusieron bien gracias gracias Fernando que estás siempre activo y adiós pero ya se quitó todo se veía la chichi se veía la chichi la chichi turbo pero tu ídolo tu grande Juan Luis Guerra no pero ya la guagua otro más yo me siento más contento por María Chica que fue Juan Luis porque ya Juan Luis tiene un cuánto tiene Juan Luis ay Dios mío es mejor comentale María Chica si le comentas se muere no 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 María Chica no María Chica no María Chica es un tipo que viene de atrás rompiendo barrera y cerrando puertas tú vas a tener pero encima de María Chica tranquilo tú estás trabajando igual que María Chica y disciplinado iba a decir otra cosa y te frenaste ahí mismo chico